Noches, Catiusque y Pedro. Información en vivo desde Ancash. El distrito de Nuevo Chimbote se ha vuelto a teñir de sangre. Y esto viene siendo siempre, ya que anteriormente en diferentes sitios, como Villa María, se han visto muchos asesinatos de parte de personas que piden cupos de trabajo. Incluso hemos hablado con los vecinos que nos han llamado directamente para que las autoridades puedan llegar, ya que vi un asesinato. Acabaron con la vida de un obrero de Concepción Civil, identificado como Juan Carlos Velázquez Vázquez, de 42 años, conocido en su casa y con sus amigos como Cabezón. El crimen se produjo en el asentamiento humano Davidazo, en el distrito de Nuevo Chimbote. Según se conoció, el obrero se encontraba bebiendo cerveza, fuera de una tienda con unos amigos y con sus familiares. Cuando de pronto llegaron dos sujetos, quienes le dispararon a quemarropa para luego huir a bordo de un auto que estaba estacionado a pocos metros. Esto fue casi a las nueve de la noche. Carlos Velázquez fue evacuado rápidamente por sus familiares y amigos al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, donde lastimosamente los médicos solo certificaron su muerte. Efectivos policiales de criminalística llegaron hasta el lugar del asesinato para realizar las diligencias correspondientes. Eso es lo que se tiene, como lo reitero, ha habido siempre este aumento de asesinatos, tanto por cupos de construcción en diferentes zonas de Nuevo Chimbote. Esto ha sorprendido a los diferentes efectivos policiales y han comentado que van a tomar acciones ante ello.